Triste y lamentable el día de hoy, luego de... el día de ayer, después de que días anteriores se me hiberdía la denuncia del secuestro de algunas personas de la costa michoacana, allá en Aquila, Michoacán, donde un grupo criminal los había privado de su libertad. Afortunadamente, luego de la denuncia y de la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima, se logra el rescate de cinco personas, de cinco personas que habían sido secuestradas la tarde noche o la noche ya para amanecer el... valga el día 25, el 24 de febrero y 25, o los primeros minutos del día 25 del mismo mes. Después de que se encontraban celebrando, o de haber celebrado las actividades del séptimo aniversario del surgimiento de las autodefensas en el Estado de Michoacán. Pues bueno, después de la presión, después de que se me hiberdía, buscara a las autoridades del Estado de Michoacán para que intervinieran y salvar, rescatar con vida a las personas y de haberlo logrado, pues bueno, estos criminales reaccionan, estos criminales vuelven a actuar y ahora, ahora lo hicieron en contra de la madre de Semeí, de Semeí Verdea, de la madre y de nueva cuenta en contra de otras personas que ya habían sido víctimas en este secuestro que se habían ya rescatado a las cinco. Los criminales fueron hasta su domicilio, al domicilio de uno de ellos y se llevaron a dos de sus hermanos, saquearon y dañaron su domicilio. Lo mismo que hicieron más tarde, porque este hecho de secuestro de estas dos personas fue aproximadamente a el mediodía, a el mediodía de este sábado en sí, lamentablemente, si no me equivoco. Y el mismo día por la noche, a las diez de la noche secuestran a la madre del exlíder de las autodefensas, Semeí Verdea. Vamos a ver, vamos a ver una nota de este hecho, donde nuestro querido compañero Gustavo Ruiz nos narra los hechos sucedidos la noche de este sábado allá en Aquila, Michoacán. Un grupo de sujetos armados irrumpió la vivienda de la madre del exlíder de autodefensas de Aquila, Semeí Verdea, destrozando y saqueando su casa y negocio de comida. Hasta el momento, la mujer está reportada como desaparecida. Estos hechos se registraron aproximadamente a las 22 horas del sábado, luego de que Verdea Cepeda denunciara públicamente a un grupo criminal que opera en la costa sierra de Michoacán y Colima, liderado por Germán Sánchez El Toro, alias Cepeda Navarrete, alias El Teto, y Gustavo Cuevas Arredondo, alias El Marino, logrando, Semeí Verdea, el rescate de cinco personas secuestradas por ellos. Al parecer, en represalia, el grupo criminal irrumpió por la noche del sábado la casa de la madre del exlíder de autodefensas de la señora Marta Ardita Cepeda Ábalos en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila. El domicilio, en el que la mujer tiene un negocio de comida, fue saqueado y robado, mientras que la madre de Semeí Verdea está reportada como desaparecida, presuntamente secuestrada. Dicho grupo criminal que lidea El Toro, es conocido por tener a varias personas privadas de la libertad en los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, entre ellos un adulto mayor de 90 años, padre de un profesor y ex miembro de autodefensas de Aquila. Hasta el momento, no se tiene conocimiento del paradero de la señora Marta Ardita Cepeda. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Y bueno, para hablar de este tema, no hay más que el afectado, el afectado directo. Este luchador social allá de la costa de Aquila, Michoacán, Semeí Verdea. Y en esta tarde noche, con tristeza, de verdad, porque a nadie se le desea algo de esta naturaleza, me da gusto, me da gusto saludar a Semeí Verdea. Semeí Verdea, ¿cómo estás? Me imagino... Un poco preocupado. ¿Qué te puedo decir en ese sentido? Muy bueno, tardes, noches. Platícanos un poco de este tema lamentable que se registra precisamente este sábado, la noche de este sábado, allá en tu comunidad. Pues antes de platicarte lo del sábado, sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Después de presentar las denuncias contra criminales, hoy, en un día tan especial, yo creo que es algo lamentable que está sucediendo esto, principalmente contra la mujer. Hoy, en primeras horas, recibo una noticia de familiares cercanos a su servidor que la noche había sucedido una trágica noticia en la comunidad indígena de Ostula. No se sabe el paradero de mi mamá. Hasta ahorita no se ha comunicado mi mamá conmigo. Desde las 10 de la noche le llegan grupos armados a la casa de ella. Hoy en la mañana recibo la noticia yo y pues es algo preocupante. Algo preocupante, principalmente quiero responsabilizar de estos actos que han estado aconteciendo pues a los jefes de tenencia de la comunidad indígena de Ostula, al comisariado de bienes comunales de la comunidad, al presidente municipal de Aquila, pero más que nada al fiscal, al fiscal de Michoacán, al licenciado Adrián López Solís. Porque yo vine, antes de que pasara todos estos acontecimientos, al gobernador de Michoacán, con tristeza quiero decir que el presidente de la República está haciendo caso omiso a todo lo que está aconteciendo en Michoacán. Hoy es lamentable que en un día tan... ¿Qué puedo decir yo? La verdad es lamentable lo que está aconteciendo en Michoacán, pero principalmente en nuestra comunidad. Híjole, triste y lamentable... Un día especial precisamente en el Día Internacional de la Mujer, donde incluso hemos documentado el día de hoy que han muerto algunas personas muerto a manos de criminales. Hablando de mujeres, cuanto menos en el Estado de Michoacán, el día de hoy se habla de dos personas asesinadas, dos mujeres. Esperemos, por supuesto, que no se trate de un hecho de esa naturaleza y que los criminales no vayan a cometer ese error. Pero se me y nosotros nos sumamos lamentablemente, en este caso nos sumamos a este hecho lamentable, perdón, en solidaridad a ti y a toda tu familia, a todos tus seres queridos por este lamentable hecho, esperando por supuesto que esté todo bien. Pero hablas tú de que responsabilizas, bueno, en este caso a el resto incluso, incluyendo a funcionarios, pero los criminales directos, los actores materiales de este hecho, ¿a quiénes son los que responsabilizas del hecho? En el municipio de Aquila es Germán Ramírez Álex El Toro, compaginado con el teto de Coahuayana, el marino de Chinicuila. Hoy es triste que tengan sometidos los presidentes municipales. Yo quiero decirle al secretario de gobierno de Michoacán que ya se ponga a hacer su trabajo. Y si el gobernador no tiene tiempo, pues que atienda otro su trabajo. Hoy es triste y lamentable que el secretario de seguridad de Michoacán no sepa lo que está pasando en Michoacán. Es lamentable, la verdad, hoy acaba de terminar una asamblea comunal de la comunidad indígena de Hostula que me acaban de decir que mis suegros, mi suegra, mi suegro, mis cuñados, amigos, hayan sido desterrados de la comunidad indígena de Hostula. ¿Cuántas personas más tienen que ser desterradas de una comunidad indígena? Sí, simplemente por ser familiares de Semerí Verdea. Yo invito a las autoridades federales, estatales que vayamos y convoquemos una asamblea general como lo es correspondiente legalmente en la comunidad indígena de Hostula. Yo los acompaño. Y si la asamblea general de titulares dice que Semerí se va de Hostula, se va con los pies, por delante. Pero que la asamblea general de titulares lo decida. No lo decida un delincuente que tenga sometido al jefe de tenencia, al comisariado, al presidente municipal y hay que decir que también al secretario de Seguridad Pública de Michoacán y al gobernador también porque no han hecho caso hasta ahorita de lo que estamos denunciando. ¿Qué más esperamos? ¿El presidente de la República tiene mucho que ver en este tema también? ¿Por qué? Porque están haciendo caso omiso. Invito a todos los niveles de gobierno que vayamos a la comunidad indígena de Hostula y que convoquen porque los únicos que tienen la facultad en una asamblea general son los titulares habitantes de que tienen un certificado agrario. Somos arriba de 500 comuneros indígenas que pertenecen a la comunidad indígena de Hostula. Si la mayoría dicen que Semeí se va de Hostula, se va. Y si la mayoría dicen que se queda, se queda. Y que pague y que tenga que pagar. Semeí, estás diciendo que son los criminales quienes deciden quiénes se quedan, quiénes se van, que son los criminales quienes tienen que correr de sus lugares de origen a los habitantes que luego luchan en favor o por el bien de su pueblo, de sus habitantes. Sí, señor. Son los criminales los que hoy tienen la facultad de decir quién se va y quién se queda. Y entonces, ¿las autoridades qué están haciendo? Eso es triste y lamentable que pasan en las comunidades indígenas. Yo me tocó ver un hecho lamentable en muchas comunidades, pero los delincuentes están por encima de la autoridad, de todo tipo de autoridad. No puedo hablar de una que esté por encima de todas las autoridades están los delincuentes y eso no puede estar sucediendo en Michoacán y menos en el país. ¿Crees que las autoridades o algunas autoridades son aliados o sean aliados de los criminales? Pues casi con facultad te lo puedo decir que todas son aliados de los criminales porque te puedo decir que presidentes municipales, funcionarios de gobierno del Estado, diputados federales, senadores, ya no más falta que el presidente de la República coma con ellos también para decir que todo el gabinete está con ellos. Estás hablando de temas serios de verdad y de señalamientos preocupantes en un determinado momento para todos los michoacanos en este caso particular del Estado porque entonces se estarán burlando del pueblo, no cumplen con lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lamentablemente al pueblo nos han estado mintiendo y nos van a seguir mintiendo mientras no haya alguien que les diga la verdad. Yo tengo pruebas que por eso lo digo que presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores están vinculados, se han juntado con los delincuentes a comer. Solo hace falta que el presidente de la República se junte para que todo el gabinete, como dijo el presidente de la República, para que de arriba hasta abajo estén todos. Solo falta el presidente de la República que se junte con ellos. pero de senadores para abajo hay pruebas. Es preocupante, de verdad es preocupante lo que estás diciendo, pero bueno, ¿qué estás pensando hacer? Luego de que tu madre no aparece, ¿qué es lo que piensas hacer? Pues se van a cumplir 24 horas que llegaron a la casa de mi mamá, ella, la comunidad indígena de Ustula, desde que todo el mundo la conoce, lleva, va a tener casi 40 años con su restaurante, ella, si hay una persona que no trae dinero, le invita a un taco y le da de comer. Mi mamá es persona de bien. Mañana, si mi mamá no se comunica conmigo hasta la hora de las 8, 9, 10 de la mañana, voy a presentarme ante la fiscalía y hablar con el fiscal del estado de Michoacán, porque ya fui a hablar con él, yo sabía que podían traer consecuencias verme parado en la fiscalía, pero no me importa, tengamos que pagar con lo que tengamos que pagar, nuestra vida está de por medio, pero mañana nos presentamos y mi mamá no se comunica conmigo, me presento con la fiscalía y si el gobierno no toma acciones, que después no se quejen, que no digan que no vine a presentar la denuncia formalmente, hoy voy a darle tiempo esta noche que corra y si mañana mi mamá no se comunica conmigo, a las primeras horas vamos a buscar qué cuestiones buscaremos hacer y lo que sí te puedo asegurar que el gobernador y el presidente de la república tendrán que ir a la comunidad indígena de Ostrola, cueste lo que cueste, los tendría allí, tres, que esto sea, valga para tenerte a ti, que tú vayas en un determinado momento y te entregues entre los propios criminales para calmarte en un determinado momento, afortunadamente como Dios lo sabe no les tengo miedo, no les tengo miedo a los criminales porque no son valientes, lo que sí les digo es que voy a ir, pero yo espero la justicia, creo en la justicia todavía, sigo creyendo en la justicia, pero si la justicia no existe, hay un dicho que dice el gobierno, el pueblo te pone y el pueblo te quita y la última ley es el pueblo, en Ostrola no está decidiendo la comunidad indígena de Ostrola, están decidiendo los criminales, por eso voy a invitar al presidente, ojalá tuviera la amabilidad del presidente de la república ir a la comunidad indígena con los comuneros auténticos de la comunidad y yo lo acompaño, con todo gusto lo acompaño, si los comuneros, los cuatrocientos y tantos que viven porque hay unos que ya están muertos que Dios lo tenga en su gloria, los que están vivos, dicen que yo soy lo que ellos dicen pero que lo escuche él, no que se lo digan, no que se lo diga Paco Huacuz, no que se lo diga Vais, no que se lo digan los senadores, que él vaya y lo escuche personalmente, de viva voz del pueblo, tengo imágenes, fotografías del que él tiene ahorita actualmente el enlace como jefe regional, le dicen el gobernador de Michoacán porque él dejó, ya ves que dejó enlaces en cada estado, no recuerdo cómo se les llama su nombre de ellos, delegados o, no recuerdo, pero es Pantoja, tengo fotografías de él, de él, con una esposa de un delincuente del municipio de Aquila, que ya han estado en los eventos con él, hay pruebas, si él no lo sabe, pero su gabinete sí lo debe saber, yo hasta ahorita quiero pensar que no me he tomado una foto con un delincuente, pero él, para que los que digan que están haciendo su trabajo de la cuarta transformación, trabajando por el bienestar de nuestro país, ¿qué esperas si los delincuentes están dentro de ese grupo? ¿qué esperas tú de eso? O sea, hasta el delegado, el delegado federal precisamente aquí en el estado de Michoacán, Roberto Pantoja, ya se ha sentado, en este caso, estás hablando de esposa, con la esposa de uno de los criminales de la región. Afirmativo, y tengo pruebas, tengo imágenes donde ha estado él, estuvo aproximadamente hace unos 3, 4 días en Lázaro Cárdenas, donde estuvieron todos los delegados de la región, y la esposa de un criminal se dio el lujo de tomar sus votos con él, porque trabaja para la transformación de Michoacán. Es preocupante, de verdad, preocupante lo que estás comentando, pero bueno, esperemos que se trate de algo, pues, desde mi muy personal punto de vista lo digo, de confusión, de por qué no la conoce, por qué no sabe de quién se trata, por qué se hace el acercamiento nada más en un evento o por que lo hayan buscado, él, repito, desconociendo de quién se trata. Pero bueno, se veí, secuestran a tu madre, pero previo, también llegaron e irrumpieron e irrumpieron en el domicilio, en la vivienda de una de las personas que ya habían secuestrado que habían sido recién rescatadas en días pasados, después de haberlos privado de su libertad el 24 de febrero. Hoy quiero decirles también que hay un periodista en la costa michoacana que trabaja para Cuadratín, le digo el sicario, el sicario en su momento de los caballeros templarios, hoy es el sicario de Cárteles Unidos, le voy a pedir mañana personalmente al fiscal que me haga venir a ese periodista al Ministerio Público de Michoacán, porque nos tiene que rendir cuentas. Hoy veo las publicaciones, dijo en su publicación un recorrido de la Guardia Comunal colindante con el municipio de Chinicuila, falso, llegan a la casa de Martín Nepamuceno, uno de los secuestrados en el potrero de Ostula. Qué bueno, le voy a aplaudir, una de tantas que ha hecho mal el presidente de la República, hay una ley, si a tu casa te llegan los delincuentes, tienes derecho a defenderte. Llegaron a su casa, él se defendió, hoy quiero decirle al gobierno del Estado que no sabemos dónde están esas familias, son Martín Nepamuceno y dos hermanos, su mamá y sus esposas, dónde andarán navegando las sierras del potrero de Ostula colindante con Chinicuila. El gobierno tiene que hacer una búsqueda por esas personas porque fueron a su casa personalmente a buscarlos, nunca pensaron que Martín Nepamuceno iba a estar en su casa porque había salido contigo y conmigo en una entrevista, entonces, él dice, yo voy a mi pueblo, de allá soy, hoy dos cuñados, ellos andan conmigo al pie, no los dejé ir por las circunstancias como están, pero él dijo, yo voy porque de allá soy, a su mamá iban para correrla de la comunidad, pero cuando se salen con la sorpresa es que Martín sale de la casa para afuera, dijo, ¿qué le hacen a mi mamá? Si el problema es conmigo, ¿cuál es el delito? No había un delito que perseguir, lo único que hicieron fue defenderse. Pero fueron criminales, fueron criminales, no eran autoridades, la autoridad con criminales, la autoridad comunal con criminales de la comunidad, ¿autoridad? ¿comunal? prestándose con los delincuentes. Hoy quiero pensar, por eso te digo también cuando Juan Bernardo era secretario de seguridad pública, tuvo un contratiempo, no sé en qué comunidad indígena, por acá en la meseta Purépecha, las comunidades indígenas las someten los criminales y le echan la culpa al gobierno. No, los criminales someten a la autoridad y la hacen que haga en contra de su voluntad. Por eso en su momento vamos a traer a todos, que pague quien tenga que pagar. Lo que hoy pasó con mi mamá fue porque llegaron a la casa de Martín de Pamuceno que salió conmigo en la entrevista, llegan, no lo pueden detener a él, se defiende, no sé cómo esté él, ¿para qué voy a ser sincero? No sé cómo esté él y de ahí depende la persecución a esa misma mamá, que porque él había salido conmigo en la televisión dando una entrevista por lo que le había acontecido. mi mamá le llegan a las 10 de la noche a su casa que es la de ustedes, le robaron todas sus pertenencias y eso es triste y lamentable. Mismo día, el mismo día que llegaron de igual manera a la casa de Martín de Pamuceno y posteriormente a la casa de tu madre. Pero Martín de Pamuceno estará bien o estará privado de nueva cuenta de su libertad por estos criminales. Desconozco. No has tenido comunicación con ellos. Por eso mañana me voy a presentar a primeras horas a la fiscalía porque el tema es prioridad. Así como fue la ocasión pasada cuando secuestraron a los cinco familiares, hoy es prioridad. No porque sea mi mamá, no. Primero fue Martín, su mamá y sus dos hermanos y sus esposas y sus hijos. ¿Dónde están? No sabemos. Los delincuentes son capaces de llevárselos, matarlos y enterrarlos o tirarlos a los cocodrilos así como lo hace Teto. ¿Teto es una de las personas que allí con los cocodrilos desaparece a las personas? Desafortunadamente hay muchas personas que en Aquila han sido desaparecidas y nadie las ha encontrado. Hay cocodrilos que en esa región se comen las personas. sino si les llevan ellos se alimentan desde luego. Semeí, híjole, ¿qué edad tiene tu madre? Va a cumplir 60 años mi mamá. Tiene aproximadamente 57 años. Tu madre es incluso carguera allí en la comunidad del santo, ¿no? ¿Qué es un santo? La virgen. Es una virgen, le dicen santana. Santana, solamente las mujeres hacen ese cargo, mujeres solteras se le puede llamar. Es la protección, es la virgen la protectora de las mujeres. A mi mamá antes de eso trataron de correrla en una asamblea general que hubo de la comunidad. Cuando el comisario de bienes comunales pasó a votación que si corrían a mi mamá o cerraban su restaurante de más de 500 gentes que había en el auditorio porque son más de 2 mil que nos juntamos pero había más de 500 solo tres personas en contra. ¿De 500? De 500. Comuneros solo tres personas en contra. De los demás nadie dijo nada. solo el comisario se quedó callado. Hoy lamentablemente por los hechos que están aconteciendo mi mamá tiene un cargo y esperemos que yo sé que lo va a cumplir. Va a terminar su cargo. Así sea lo último que hagamos porque son ellos los que nos pueden cuidar en este mundo. Estos delincuentes no pueden durar y no van a durar mucho. Pues no sé qué quieran. Si quieren la cárcel o quieren la muerte o qué quieran. Y si quieren un tiro con ese a mí pues se los voy a arreglar. Para que vean que soy buena onda. Se me di. Luego de los hechos de inseguridad. Todo lo que se registra en temas de inseguridad en la región allá a Costa Michoacana en el municipio de Aquila y que después obviamente de que surgió que se levantaron en armas con este valga movimiento de autodefensa en el 2013. ¿Crees que después de algunos años después de desaparecer o desarmar a los autodefensas se pudiera registrar otro movimiento armado en la región por la falta de atención del propio gobierno tanto estatal como de federal? Mira, hemos estado haciendo mucha resistencia para que no pase eso. Hemos aguantado más no poder. Nos han estado pegando hasta con lo más sagrado que puede haber en este mundo que es la madre de un ser humano. Vamos a confiar también en la institución. Vamos a seguir confiando en la institución. Que no se les olvide que cuando el yanqui dijo una vez que se me hizo un atentado y esto se acercaban las elecciones para el gobernador que fue por ejemplo que hoy de Silvano Aureoles en ese tiempo eran precandidatos. Esperemos que no llegue a esos términos. Esperemos que no. Porque una estabilidad social no nos conviene a nadie. Con tristeza lo digo que las playas de la costa de Michoacán se llenaba de turismo. Hoy lamentablemente el turismo está con el pavor y el terror que se está sembrando otra vuelta en las comunidades indígenas principalmente en la costa. No queremos pensar que haya un resurgimiento. Yo no quisiera volver a hacerlo pero si no nos queda de otra va a llegar el momento que lo vamos a tener que hacer porque solo el pueblo dijo abrazos y no balazos solo el pueblo puede salvar al pueblo. Ni el gobierno mismo. Si has llegado a pensar Semeí en estos momentos luego de que tu madre es secuestrada si has llegado luego a pensar o a pasar por tu cabeza el tomar las armas en sí si es que obviamente el gobierno no hace lo que le corresponde. La verdad en momentos de desesperación sí hemos llegado a pensar eso pero siempre hay amigos que nos llaman y dicen aguanta tranquilo mantén la calma te quieren picar el orgullo aguántate vamos a aguantar yo hasta mañana me voy a presentar a la fiscalía espero que mi mamá esté bien y si no está bien no pasa nada ella hace aproximadamente alrededor de 15 días la cité al evento que te digo que yo estuve estuvo comiendo conmigo de las autodefensas y eso estuvo comiendo conmigo y yo le dije que se saliera por la situación que estaba pasando en la comunidad ella dijo no me moriría a gusto en la comunidad espero que no esté muerta pero ella sí me lo dijo entonces pues qué puedes hacer si es el deseo de tu madre pero también es el deseo de yo verla a ella ahora son dos cosas ahora yo quiero verla que esté bien y si no está bien pues que Dios la tenga en su gloria pero que no va a quedar impune lo que pueda pasar en este momento eso sí mi casa y la de ella algún en un determinado momento van a ser habitadas por las clientes que son dueños cueste lo que cueste así sea lo último que hagamos en esta vida porque nosotros somos dueños de nuestra propia propiedad y los criminales es triste que no son dueños ni de ellos mismos se me ir te tocó a ti en esta ocasión lamentablemente pero en la región hemos visto y hemos tenido testimonios en este en los estudios 90 grados de secuestros constantes de desapariciones constantes por grupos criminales incluso no nada más el secuestro o desaparición forzada sino que hemos dado cuenta hemos informado de las ejecuciones que constantemente han hecho incluyendo niños mujeres y ancianos ¿qué está pasando? pues lamentablemente y lo digo porque en la región hay autoridades de la marina hay autoridades del ejército y hay autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán la Policía de Michoacán pues es triste y lamentable que las autoridades no puedan hacer su trabajo en la costa de Michoacán se cruzan delincuentes con Policía de Michoacán porque no hay Policía Municipal Policía de Michoacán Ejército Marina y Guardia Nacional que no hay instrucciones que hay instrucciones de no hacerles nada que porque también son ciudadanos y yo digo ¿hasta cuándo? eso es triste y lamentable hay como tú lo acabas de decir niños señoras señores de la tercera edad secuestrados que la Fiscalía de Antisecuestros tiene las carpetas de investigación ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? digo yo y hoy peor en un día de los más importantes hay mujeres secuestradas y privadas de la libertad yo digo ¿qué festejan? ¿qué hay que festejar? hoy vine a atender lo que tenía que atender yo vengo de un evento que tenía programado de un evento que tenía programado de hace seis meses de un muchacho que está estudiando se graduó en mecánica vengo del evento del muchacho y de los papás de él tuve que desplazarme de un lugar muy distante para poder denunciar lo que está pasando yo ahorita tenía que estar con ellos allá conviviendo pero prioridad primero es lo primero dice un dicho primero es la familia ya después habrá tiempo para poder festejar con ellos ¿te han hablado luego de los hechos ya registrados y que los supieron a través de los medios de comunicación del secuestro de tu madre la separación de tu madre ¿te han hablado las autoridades del estado de Michoacán? no nomás tuve el mensaje por ahí de algunos amigos algunos si me han marcado es triste lo que te voy a comentar que solo por ser la madre de Semi Verdía en cuanto suben los medios de comunicación la publicación que las autoridades digan ocupamos que alguien presente la denuncia yo digo ¿será porque es la madre de Semi? no autoridades que les quede bien claro la madre de Semi y no la madre de Semi valen lo mismo toda la autoridad cuando tú vas a un ministerio público si ayer pasó va a completar 24 horas hoy te dicen espérate que pase 48 horas para que podamos proceder con la denuncia con desaparición eso es triste y lamentable que pase con las otras personas yo no me considero nadie yo soy un ciudadano más de Michoacán que quiero la paz para Michoacán pero de qué manera la voy a encontrar si me han mandado un mensaje hoy traté de comunicarme con algunos personajes después de cierto horario y ya no no pudimos comunicarnos pero mañana a primera hora los voy a visitar Semi este grupo criminal que opera allí en la región en la región costa del estado de Michoacán municipio de Aquila es encabezado por el toro por el teto y por el marino estos hombres fueron autodefensas en su momento fueron hombres que igual en un determinado momento lo hemos dicho luego pertenecieron a grupos criminales con anterioridad y que luego de pactar después de pactar con quienes estuvieron al frente después de la llegada de la comisión para la seguridad en el estado de Michoacán que encabezó Alfredo Castillo Cervantes llenan las filas de los autodefensas de los llamados arrepentidos que eran criminales tú participaste incluso con ellos ¿por qué ahora la enemistad con estos con estos criminales ¿por qué ellos dirigirse o atacarte en este caso a ti? se me hiberdía ¿por qué? pues está muy claro soy el único de tantos líderes de autodefensa que le puso un alto a Alfredo Castillo yo nunca estuve de acuerdo con perdonar el que es criminal tiene que pagar a eso vino Alfredo Castillo a perdonar para echar a perder el supuesto surgimiento de autodefensas del pueblo supuesto ¿por qué lo digo supuesto? porque nos vendieron diciendo el pueblo estaba harto de eso aprovecharon los delincuentes que ahorita están en Michoacán es lamentable lo que ha estado aconteciendo si te das cuenta en la costa de Michoacán se echó a perder después de que me detuvo el gobierno federal y me trajo preso a un penal de Nayarit después me traen a Michoacán me metí después de cinco meses yo te pregunto a ti antes de que a mí me detuvieran ¿cómo estaba la costa de Michoacán? los delincuentes se habían corrido se habían ido cuando yo estuve preso delincuentes perdonados empezaron a vender droga en Michoacán yo estando preso me di cuenta de eso cuando salgo a vender droga en la costa en la costa hoy se vende la peor droga que puede existir en el mundo que es el cristal esa droga es lamentable lo que pasa entonces cuando yo salgo de prisión fue el primer el primer tope que tuve los que andaban ahí con el toro con Teto eso lo digo con certeza los Magallón de Cualcomán estaban viviendo en el ranchito perdonados por Teto y por el toro los Magallón de Michoacán Magallón Magallón de Cualcomán Michoacán de Cualcomán de Cualcomán Michoacán son criminales que han operado en esa región eran criminales que estaban tachados en Tepalcatepec y en Cualcomán pero como fueron perdonados se dieron la dicha de vender y deshacer toda la droga y después de que yo salgo de prisión empezó la cacería de matar a los auténticos autodefensas mataron a uno que le dicen el Mascaritas de Cualcomán que andaba con el toro lo mataron ¿quiénes? la gente de Misael de Cualcomán antes de él matan a Felipe Díaz es triste y lamentable lo que ha estado aconteciendo en esa región todos los buenos nos han querido acabar quedamos muchos todavía pero sí hay que decir que vamos a hacer por lo más que se pueda en la región de Michoacán principalmente en la costa Semi ¿cuál crees que sea el interés principal por el cual quieren hacer a un lado a Semi y a Berdía de allí de la faz de la tierra porque han intentado incluso asesinarte ¿cuál crees que sea el interés principal? en la costa hay muchos intereses hay cinco comunidades indígenas una pertenece a Chinicuila San Juan Huizontla otra que es Aquila Ostula Coire y Pómaro cuatro comunidades indígenas que pertenecen al municipio de Aquila es la zona más rica en mineral y los grandes potenciales han dicho los yo le puedo decir los caciques del país piensan que yo estoy opuesto a que exploten el mineral jamás voy a estar opuesto he dicho si Pómaro tiene su territorial comunal que decida Pómaro que no decida Semi Berdía Coire que decida Coire no Semi Ostula aunque yo sea de Ostula que no decida Semi que sean los comuneros en Aquila que sean los comuneros de la comunidad ellos no quieren eso quieren que decida un jefe de plaza para tenerlos sometidos y poder explotar las riquezas que tenemos que es el mineral pero no es el mineral el litorial que tenemos de las playas es la potencia más rica aparte del mineral que podemos tener en la costa de Michoacán quiero pensar que todo eso les estorbo por el trasiego de drogas el trasiego de drogas exactamente que viene de Sudamérica y el mejor puerto está Lázaro Cárdenas y Manzanillo que se dedican a hacer lo que ellos quieran yo lo único que sé hacer es trabajar dedicarme al campo para mantener mi familia entonces el principal interés en si de los criminales pues puede ser las minas quiero pensar que son las minas y en segundo lugar el trasiego de las drogas allá en la costa en la costa michoacana de este caso del municipio de Aquila así es ¿cuántos kilómetros tiene de litoral Aquila? aproximadamente 150 kilómetros son 200 y tantos kilómetros pero un poco le pertenece a Coahuayana y otro poco le pertenece a Lázaro Cárdenas no le voy a echar de más 130 kilómetros de Aquila las playas más ricas que puede tener Michoacán y el país y vírgenes están en el municipio de Aquila ese es el otro interés en sí otro interés de los criminales que recuerdo incluso hace años hace años por ahí el compañero periodista Jorge ahorita se me olvidó el apellido de la voz de Michoacán ¿el Ponce? no aquí de la voz de Michoacán fue a hacer una investigación precisamente por allá aquellos lados en la costa michoacana y lamentablemente a su regreso dice que murió en un accidente ya llegando prácticamente aquí a Pátzco pero bueno sí es un lugar con mucho mucho interés en todos los sentidos tanto por el trasiego de la droga a través del mar y por supuesto lo que acabas de decir SMI las minas ya han matado recuerdo también algunos integrantes de la cooperativa miembros de la cooperativa de estas minas para tratar de contener el control de tener el control los criminales de precisamente de estas de estas minas SMI Híjole es triste es triste y lamentable pero te retirarás de la lucha te retirarás o olvidarás a tus comunidades a los habitantes de tus comunidades luego de las presiones incluso a lo que han llegado en estos momentos de secuestrar a tu madre jamás me retiraré de las comunidades al contrario voy a estar con ellas hoy y siempre así sea lo último que haga ¿te fortalece esto que están haciendo? afortunadamente sí porque mi abuelo fue uno de los que luchó para mantener las comunidades indígenas en paz y que hubiera armonía entonces vamos a tratar de seguir su ejemplo de él y si lo podemos mejorar que bueno porque dice un dicho la meta del alumno es superar al maestro entonces pues que Dios nos permita vida hasta donde Dios nos deje voy a seguir luchando por las comunidades indígenas de nuestra región no por la mía por las comunidades y por los municipios y también por nuestro distrito que es lo personal que nos corresponde a nosotros Semeí pues ahora sí que de verdad deseamos lo mejor en todos los sentidos para ti para toda tu familia para tu madre para la comunidad por supuesto de allí de Aquila y pues no sé si quieres agregar algo más sobre este tema lamentable de verdad pues que está sucediendo con tu madre pues solo decirle que hoy los que puedan festejar a las mamás a las mujeres pues desearle lo mejor hoy en este día yo hoy lamentablemente no puedo hacer eso porque mi madre es lo más sagrado que puede haber en esta vida y decirles que no se preocupen que no nos van a ver caer en nuestras comunidades las vamos a levantar así sea lo último que hagamos hoy nos toca a nosotros quizás porque dicen que fuimos los famosos autodefensas yo no le digo famosos yo me considero un luchador social de una comunidad indígena yo no soy luchador de como fui autodefensa después después conocerán mi historia de donde viene SMI y quien es SMI no viene de los autodefensas SMI siempre ha luchado por su comunidad antes de los autodefensas por eso digo hasta donde Dios me permita vida seguiré luchando por mi comunidad y por las comunidades indígenas de nuestro estado seguirás en lucha tratando de limpiar pues valga las comunidades del crimen organizado seguiremos de pie y en lucha hasta donde Dios nos deje pues SMI te agradecemos de verdad te agradecemos el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema tan preocupante de verdad y que híjole querido Vitorio a nadie a nadie se le desea esto que hacen los criminales no se vale lo digo y lo he dicho en repetidas ocasiones porque también hemos sido víctimas luego allí de pues criminales porque no puedo llamarle de otra manera nos han amenazado nos han hecho de todo también se han metido con nuestra familia y lo digo a título personal uno es el responsable de nuestros actos cada quien es responsable de lo que hacemos y no tiene por qué pagar nuestros seres queridos SMI muchísimas gracias gracias a ustedes y quiero agradecerles por la oportunidad que nos dan hoy deberíamos estar en un festejo pero primero la familia ya habrá tiempo para festejar que lo va a ver nuestra solidaridad y ojalá tu madre esté bien y la encuentren con bien y que pronto regrese a su hogar y desde luego con todas a la casa que es de ella y de ustedes y que yo me comprometo que nos comeremos unos chacales en su restaurante ya la verán muchísimas gracias le agradecemos le agradecemos querido doctorio el habernos seguido el haber estado atento a esta transmisión transmisión especial después de un hecho lamentable en el cual pues valga a estos hechos lamentables de cualquier familia de cualquier persona que sea víctima víctima de cualquier tema llámesele secuestro llámesele extorsión llámesele pues asesinato o lo que sea de verdad querido auditorio esta es su casa y este es su espacio lo esperamos en la próxima no se lo pierda de hecho de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche a través de las diferentes plataformas de 90 grados yo soy José Maldonado está usted bien informado de la noche de matrimonado